Es que nosotros la segunda vez que jugamos, ¿eh? No te creas tú que... Ah, y yo, pero ya me he quispado de que... Si vas al medio es cuando coges... Todo, ¿no? Claro. Vámonos. Ir primero al medio... La segunda o la primera, sí. La segunda era la otra. Nosotros fuimos la primera. Y nos creímos, nos vimos muy valientes, muy... Oh, qué buenos somos. Nos vimos así. Ya estoy ahí. Voy al medio. Eh, va llegando, ¿eh? ¿Hay que matarlo este o qué? Sí. Para... No sé cómo se llama, pero hay que cargarse. Vale, ya estamos aquí todos. Ya estamos aquí todos. Ya estamos aquí. Ay. ¿Qué coño? ¿Por qué estoy? ¿En serio? Brink up. Brink up. Brink up. Brink up. Qué masacre. Vale, ahí, ahí, ahí. Dándalo todo. Dar la estera. Me voy a por la mierdecilla esa de arriba. Venga, 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 aquí. Venga, venga. Vale, se me está viendo y estoy yendo por aquí. Tengo dos, tengo dos. Tengo tres. Nada. Nada, me voy, me voy, me voy. Uy, me siguen tres, me siguen tres. Da igual. Da igual, claro. Yo me he quedado ahí en las yerbujas, que no sé si se me ve, pero bueno, así cuando se pone el pitorro otra vez, pues lo vuelvo a coger. Tonta no soy. Campero, campera todavía. Qué bien, qué bien una porción de puta. Coño, pero llévatelos pa' bajo. Vale, vale, pues yo pa' bajo. Mierda, ahora se me queda aquí el tonto este. Ay, cago en la puta. Corre, aprovechar para coger las otras cosas. Algún vas a morir, claro. Sí. Sí. No sé, que se me van a follar. Venga, venga. Coquete. Coquete. Claro, sí, mientras les entretenemos, ir vosotros a los otros sitios. Perfecto, una cojida, tú, vale. Ah, no vamos mal, eh. Acabamos 22-23. Venga, venga, pegadlo, ahí, pegadlo. ¡Uy! ¡Dales, dales, dales! Mira, tío, el prender sigue sin funcionar. ¡Ay, tío! ¿Qué raro? ¡Me cago en la puta! ¿Qué ha pasado aquí? Ah, pues... Vamos a estar ahí, que te llevo el arma, a mí. Anil, bájate a este, al que te han mandado. Vale, vale, vale. Iba, arriba. Ya, creo que se lo han llevado. No matemos a los que se han matado, vale, vale, vale. Porque han matado al que... Claro. En serio, yo antes ni me enteré. Claro. Es que antes me lo hemos matado. Claro. No, también no hemos matado a Anil. Eh, eh, eh. Es que había que matar a Anil. ¡Ay, que no, no la han matado! No, no, estoy en ello, estoy en ello. A ver si me la llevo. Y yo. A ver si me la llevo. No, me ha matado. Bueno. Venga, ir al medio ahí, venga. Sí, que estoy yo aquí sola como dos tontos. ¡Vamos! La llevo al otro. No sé, ni cago en la mano. Y el Pichi dando vueltas por ahí. No, que me está matando el tren, con este, tío. ¡Ah! Traelo, traelo, traelo aquí, Pichi. Sí, traelo, traelo. Tío. La partida de antes es como un polio. Estoy muriendo en el caso. ¡Está aquí, está aquí! Me voy arriba, entonces. Bueno, se tiene uno por ahí. ¡Mierda, mierda, mierda! Hostia, menudo flash, me acabo de cajar. Venga, yo me los llevo por ahí. Vale, vale. Hay dos. Cuando queráis llegar, se lo han llevado ellos. Sí. Porque iba yo y han venido detrás. Hay que irme aquí en la Z, hay que irme ahí abajo. Sí, dale. Vale. Hay que manzar al tío que se ha llevado el del medio. Corre a otro, por favor. Vale, vale, vale. ¿Por qué no me dejo de cogerlo? Hago todo. ¿Por qué no te lo dejo coger? ¿De abajo? Ahora. Adiós. Joder, me sueles que me han hecho todo. ¿Qué coño esto no tiene salida? Me voy al otro de arriba, a ver si puedo. O sea, al de ellos, a ver si llego. Vamos para venir todos. Vale, vienen para el de abajo. Pues, no, van para arriba, pero van para el del lado de ellos. Y yo estoy en el lado de ellos. Yo me quedo aquí en la Z. Plan, campero. Van todos juntos. Igual que nosotros, claramente. Nosotros, no, nosotros, ahí cada uno va por libre. Parecemos gilipollas. Corre, sal del Shikibani, que ya lo tiene Si, si, nosotros somos los putos de dos ¿Y esto cómo se coge? Yo no entiendo cómo se coge Pincha, joder, pincha y ya está ¿Pincha? Claro, y se te pone Ahí está Madre mía No, 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 no Si, si, lo que pasa es que el Skype yo creo que lo le tira Porque moverse para que si se mueve Si no, y se le oye la voz Es que no te... es ignorar con nosotros Pero te mueves, a veces te quedas parado o que pasa? Mucha grabadora, mucho al gato Ahí voy yo Ahí cogemos una ventaja interesante Que no me lo llevais, que estoy yo aquí Estoy dos contra mi Que viene el cocodrilo a por mi, socorro Socorro Esta Michi Me mata Me mato ¿En serio? Te lo cancela Tengo a la otra y a la otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que tía Ah, la... 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 El otro compañero nuestro Ya voy, ya voy Ya lo salvo Me tira un flash Buenísimo No se si Ahora, ahí llega Brizca Y no hay... que dejarlo todo Hasta luego No hay que pasar... No hay que pasar por nosotros, no hay que pasar por nosotros A ver, pero si sus coges... Si, si, coger dos chimes y ya está. Claro. Vamos y vente. Voy, voy, voy. Pero tú te estás obligando a la batalla. O, o mata a Argentuta esa. El de en medio, vamos a matar al de en medio. No, ya está en el... Bueno, pero da igual si le matamos antes, o sea, si nos lo dejas... Vale, vale, perfecto, perfecto. Pues no dejes que te mate. Ya, ya, ahora corté. Eh, yo no sé. Bueno, nos puede coger el más malo del equipo. Si, si. Tú es cuando tienes una zeta por ahí, tú. Ah, no, que te vene, es verdad. Claro, que te vene. Da igual, corre como pollos sin cabeza por ahí. Jodrilo, me cago. Joder. Abajo están capturando abajo. Joder, si corre. Venga, a ayudar, yo les he capturado el de ahí. Yo abajo. No. Agos, te lo llevo ahí. Defiéndeme. 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 No, no, no. Me cago. Pues te lo hago. Vamos, corre mucho. Eh, no me jodas, vamos los dos y no me cogemos. Mira, pues a coger el cacharro este. No vamos mal del todo, eh. Bueno, muy por delante tampoco. oh, hi-eh. Ahí campeón, ahí campeón, venis. Va, allá. Está igual, mientras ellos no le maten, usted no ha matado. Ya con sí a Shiffy. ¡Sí! ¡Vámonos! Soy un experto, ¿no? No recuerdo, soy de los... ¡Buah! ¡Vaya, vaya, pues ya! Voy a coger la vida... No tengo vida, ¿vale? Vale, venga, esta es mía ¡Cógela! Yo estoy por aquí... ...teniendo... ...teniendo... ...mierda... ...van a venir a por mí... ...ya lo sé... ...me refiero a los de ahí... ¡Mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mata! ¡Mata! ¡Mato! No, 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 no. Hazlo de que. Me mataba a buscar por mi parte. Casi. Si, creo que si. Solo me sabes a quien le estás pegando, bueno. Si, yo por ejemplo me pongo a dar ahí alto las teclas y al que me caigan le han caído, eh. Si, como que o le te dan solo un flash y como suele pasar. Si, si, no te quede más si puso alto las teclas. Y me quedo más a gusto que el cojón. Y del Whitney estaba aquí porque estoy en el otro lado. Venga, vuel, vuel. Ahora llega el Risker. Tira al medio, que está en el Mitchell. O está matando a uno y llega el Risker y te tira el gancho, así. ¿No lo hago? ¿Cómo no? No. ¿Quién lo mató? ¿Matarnos ya mismo ahora? Sí, porque ahora no... Dios, ya... Me tocó conmigo, ¿no es? ¡Madre de Dios! ¡Me cago! ¡Vamos y pegale que va a estar azupando! ¡Defiéndeme! ¡A ti te voy a hacer de chaval! ¡Me cago en la puta! ¡Requetón! ¡Me mata! ¡Venga, requetón! ¡Végale! ¡Ay Dios! ¡Me toco! ¿Qué ha pasado? ¡Se me ha quitado! Sí, sí, pero sí en un momento Mataron a dos y cogieron el chico Ahí está, ahí está el... Coge, sale corriendo Me van a matar porque hay aquí dos, pero bueno ¡Eh! Una digna, una muerte digna Coger el del otro lado, el del lado de ellos Ellos están todos en este lado de aquí, coger el otro Yo va a haber sido llegado Madre mía, el puto reggaeton Este reggaeton Sí, va infladísimo, ya lo sé Hay que ir todos contra él, eh Hay que ir todos contra él No, no, porque yo cuando lo tenía no reventaba también Pero porque está fedeado Vale ¡Buah! ¡Adiós! ¿Dónde lleva el requetón? ¡Dose! Tampoco taco, eh El requetón, sí Lleva doce Ok, me va a hacer mierda Me va a hacer pura y con las cuchillas La peor del equipo es Soraka, no quiero citar, eh Pero que ya no sé, resistencia no tengo que matar, joder ¿Dónde miran las estadísticas? Que aquí no me las ponen aquí arriba A Dios, no hay vida y esas cosas Dale, al tuburador Al tuburador Ah, a la... vale, vale No te enseño algo El tuburador de LOL Hostia, tío, se le hice tres muertes, tres muertes Pues no te pongas a mirar eso No te enseño No te enseño ¡Hala! Ya están todos aquí ¡Iros a la otra esquina! Que les tengo entretenidos Que les tengo entretenidos Que van hacia vosotros, corred Corred, corred en esos instantes Quienes todos pa' aquí No te pones Reketón No te pones Reketón Yo te mato Reketón Vamos, muy mal, muy mal esos chistes Y yo en la arriba Que el que tenemos ganas se puede coger el de arriba Entra atrás abajo No me deja, que coño, ah porque hay aquí otro Joder, puto ducho Claro, porque habría alguno escondido ahí Pero hoy yo Que viene Reketón ¡No! Pero si que hay otro aquí ¡Corre, corre! ¡Ay, tío! Si El... 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 Es que hay que matar al... El... 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 La... La de abajo, la de abajo está Va... La de abajo está Y va uno de esos de rojillo ¡Ai va! Ahí... ¿Inter... Interviene ahí? Vienen dos Va, van todos, porque se pasa el transportado de 1 No voy a ver si sale de arriba Yo lo mato aquí, me mata, no pasa nada Nada, el Queen... Ah, está, va, mata a Requetón No le queda nada a Requetón Bajar abajo Voy Matarlo A le pintaré a vos Mierda, es que Nelly se pinto por el camino No lo mato, bien, bien abajo Mata hacia... Pero que el muñeco de en medio aún no ha salido Dale, dale ¡Vagos! No, 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 no Está a punto, no, 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 no Está a punto, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú, tú, que le quedan 10 puntos, ¿eh? ¿Y está el del medio está o no? No, no Eh, sí está, ya Me voy a quedar aquí, me voy a quedar... Pero es que... Maxi, Maxi, como no tires el otro Espera, espera, ahora, ahora ¡Ceroso! ¡Ceroso! ¡Que no me queda el segundo! ¡Vamos de mierda! ¡Vamos! No, quién soy yo Se lo ha llevado ellos, el alquiler este Es que no... Sí, porque en cuanto cojan un cacharro de esos De los de... El escudo Ganan, porque son 3 puntos Llevan al de abajo Pero el de abajo no ha salido, al juego que da igual Algo muerde, ya está Ahí salió Sí Solo les quedan 2 puntos, ya está ¡Va, da igual! No, no, no Esto del chiste del medio nosotros no lo sabíamos Esto sería un pataco En la anterior partida no lo sabía En la anterior partida vamos A ver si perdimos algo Vale, muy bien